Inicia tu ruta de empleo. Te conectamos con las oportunidades laborales, con el subsidio. Juntos lo hacemos posible. Vigilado Super Subsidio. Radio Red de RCN. Red sonora para la cultura. La hora de la verdad es cultura. Somos cultura. Bello puerto de mar, mi buena aventura. Donde se aspira siempre la brisa pura. Bello puerto de mar, mi buena aventura. Donde se aspira siempre la brisa pura. Eres puerto precioso, circundado por el mar. Eres puerto precioso, circundado por el mar. Tus mañanas son tan bellas y claras como el cristal. Tus mañanas son tan bellas y claras como el cristal. Siempre que siento penas en mi poblado, miro tu lindo cielo, quedo aliviada. Las olas entellan, te vienen y te besan. Las olas entellan, te vienen y te besan. Y con un vago rumor, hoy vuelven y se alejan. Y con un vago rumor, hoy vuelven y se alejan. ¿Hasta cuándo te tolero y te sigo tolerando? ¿Hasta cuándo te tolero y te sigo tolerando? Mañana dice tu mamá que yo te vivo pegando. Bueno, Cindy, el que oiga esto y no sienta ganas de bailar es porque no tiene sangre que corra por las venas, ¿no? Pues, doctor Fernando, yo estaba aquí moviendo la cadera, la silla mientras sonaba la canción. Obviamente estamos escuchando Mi Buena Aventura en la voz de Eleonor González de Mina, La Negra Grande de Colombia, una composición de Petronio Álvarez. Doctor Fernando, ese gran compositor, músico, poeta colombiano de Buena Aventura que le dedicó esta canción a su ciudad natal. ¿Por qué abrimos con esta canción el día de hoy la sección de Cultura, doctor Fernando? Y la agenda para el fin de semana es porque ya está muy cerquita la edición de este año del Festival Petronio Álvarez que se hace en Cali todos los años. Se espera que sea del 10 al 15 de agosto, pero este fin de semana se hará un lanzamiento nacional del festival en Bogotá en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Viernes 29 de julio, es decir, esta noche a las 8 de la noche en el Teatro Mayor. Es una tradición de este festival. Todos los años hacen un lanzamiento a nivel nacional invitando a la gente a que vaya a Cali al Festival Petronio Álvarez y siempre lo hacen en Bogotá. ¿Qué es lo que vamos a disfrutar en este concierto, doctor Fernando? Normalmente vienen a este concierto de lanzamiento las cuatro agrupaciones ganadoras en las categorías más importantes del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Es decir, el mejor conjunto de marimba y cantos tradicionales, el mejor conjunto de chirimía, el mejor conjunto de violín caucano y también la mejor agrupación libre. Así las cosas por cada categoría. Entonces, quienes participarán esta noche o quienes estarán esta noche presentándose en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo es la agrupación Romance Nortecaucano, que fueron los ganadores en la categoría violín caucano el año pasado. También el grupo Raíces Ancestrales, que ganaron en la categoría de mejor conjunto de marimba y cantos tradicionales. En el caso del mejor conjunto de chirimía, fue el ganador Son y Sabor. Estarán esta noche. Y bueno, el mejor conjunto, agrupación libre, es Renacer del Pacífico. Entonces, estos cuatro estarán esta noche en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. La boletería, doctor Fernando, muy accesible. Hay precios desde los 20 mil pesos hasta los 105 mil. Hay allí una gran variedad de localidades para que cualquier, bueno, para todos los presupuestos, para que asistan a este concierto del lanzamiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Esta noche, a las 8 de la noche, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. ¿Dónde se pueden comprar las boletas? En las taquillas del teatro, a través de la página web del Teatro Mayor. La pueden poner en Google así, teatromayor.org o a través de la plataforma de tuboleta.com Para que nos vayamos a mover la cadera al ritmo del Pacífico, doctor Fernando. Esta noche, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Más música para seguir con la agenda del fin de semana. Más música para seguir con la agenda. Más música para seguir con la agenda. específicamente en la voz del vocalista Freddie Mercury esta agrupación conocidísima de todos los tiempos incluso tras el fallecimiento de Freddie Mercury a principios de los años 90 pues hoy en día este grupo musical es muy conocido Love of My Life fue una canción que Freddie Mercury doctor Fernando compuso cuando era muy joven para su esposa Mary Austin bueno recordemos después en la historia de Freddie Mercury es que cuando se separó de Mary admitió abiertamente su homosexualidad pero antes estuvo casado con ella y a pesar de eso siempre tuvieron una muy buena relación y él escribió esta canción para ella cuando estuvieron casados es muy bonita y esto también la traigo hoy a nuestra sección de cultura y es porque esta noche doctor Fernando se presentó el 29 de julio y mañana sábado 30 de julio se estará presentando la agrupación Doctor Queen que es un grupo musical tributo a esta banda británica Queen es de las más conocidas en este estilo sobre todo aquí en América Latina y bueno se presentarán esta noche en el teatro Cafán de Bogotá y mañana también sábado en el teatro Cafán de Bogotá las dos funciones ¿De dónde es esa banda Cindy? Son argentinos doctor Fernando son argentinos pero cuentan o cuentan no cantan la música de Queen de Freddie Mercury tienen pues a su vocalista que lo interpreta maravillosamente con la misma ropa igual físicamente es muy parecido con el bigote característico de Freddie Mercury y bueno la banda que toca las canciones de Queen son argentinos son aquí de América Latina pero son muy conocidos como una banda tributo a Queen Doctor Fernando les repito viernes o sea hoy a las 8 de la noche y mañana sábado también a las 8 de la noche en el teatro Cafán de Bogotá boletería a través de tuboleta.com están entre los 90 mil pesos y los 155 mil sé que tenemos muchos oyentes fanáticos de Queen para que se animen entonces a este concierto más música porque tenemos más eventos y ahora en medio Si tú me besas no prometo devolverte tu boca bésame sin miedo vuélvete loca quiero ser el ministerio que gobierne tu misterio y que descubra fórmulas para besarte sin parar si yo te beso jurame no devolverme la mía dame besarme con alevosía se la cómplice de este secuestro no lo buscas no encuentro jurro no sé qué pueda pasar bésame despacio y no se te ocurra dejarme muchas salsas nos estamos poniendo últimamente en nuestra sección de cultura en este momento estamos escuchando al cantante Víctor Manuel que en realidad nació en Nueva York pero su ascendencia es puertorriqueña es conocido durante toda su carrera como un cantante de salsa y es que en Medellín doctor Fernando ya están en actividades y conciertos preferia de las flores que es la segunda semana será la segunda semana de agosto pero ya desde este fin de semana se están preparando conciertos y esta noche hay dos uno en el estadio Atanasio Girardot precisamente el concierto se llama Viva la Salsa y uno de los invitados precisamente será Víctor Manuel también va a estar Oscar de León que usted sabe venezolano me encanta es uno de mis favoritos de salsa también va a estar la orquesta Guayacán Jerry Rivera Ray Ruiz Tito Nieves bueno una gran cantidad de artistas de salsa se presentarán esta noche en el estadio Atanasio Girardot el concierto o las puertas se comienzan a abrir desde las cinco y media de la tarde y está previsto que empiece a las siete de la noche todavía quedan boletas poquitas pero todavía quedan y están disponibles en una plataforma nueva que no conocía que se llama tuticket.com.co allí las pueden encontrar tuticket.com.co para este concierto de salsa y también esta noche pero en el centro de eventos La Macarena se va a realizar otro concierto en el marco de la preferia de las flores en Medellín que se llama Sírvalo pues y esto es música popular en este caso el artista principal es Jason Jiménez también estará Nelson Velázquez Luis Alberto Posada y el andariego entonces tienen salsa esta noche en el Atanasio Girardot o música popular en el centro de eventos La Macarena ambos en Medellín doctor Fernando entonces allá ya están en en ferias y eso que como les decía la feria de las flores está prevista digamos su evento principal a partir del 8 de agosto y hasta el 15 de agosto que recordemos será festivo en Bogotá pero ya hay actividades de la feria y para cerrar nuestra agenda del fin de semana del día de hoy la recomendación para ver en Netflix hablamos de ella de esta película y nuestro miércoles de cine sigue siendo uno de los estrenos del momento continúa de número uno en el listado de contenidos más vistos en la plataforma de Netflix que vayan a ver entonces este fin de semana la película de acción El Hombre Gris protagonizada por Ryan Gosling y Chris Evans le ha ido también que como les contamos el viernes ya ha decidido Netflix y los directores de la película y los productores hacer una segunda parte está muy buena yo ya me la vi es una película de acción una mezcla allí de James Bond y como un superhéroe un hombre súper dotado que se puede enfrentar a cualquier situación lo acompañan también en el reparto Ana de Armas que es una artista de ascendencia cubana una actriz de ascendencia cubana que también doctor Fernando está en este momento en auge en Hollywood todo el mundo la quiere para sus películas se llama El Hombre Gris o The Grey Man y está disponible en Netflix para que la podamos ver el fin de semana entonces hay de todo en nuestra agenda y si usted me permite yo hago referencia a un hecho de anticultura por el que me parece que hay que pues protestar muy cordialmente y muy cariñosamente pero hay que protestar en el sepelio o en las honras fúnebres de Diego Gómez el rey del despecho Darío Darío Gómez Darío Gómez perdón Darío Gómez resolvió hacersele un homenaje llenando su catafalco de aguardiente cubrieron de aguardiente el catafalco y el ataúd me parece que eso no está bien Darío Gómez se pudo tomar todo el aguardiente que ustedes quieran o pudo llevar a mucha gente a tomar aguardiente con su música del despecho pero a la hora la hora de la muerte es un momento supremo donde nos parece que la gente debe estar en recogimiento en respeto en cuidado de los altos valores que él representaba porque representó al mismo tiempo muy altos valores de manera que no está bien que se haya cubierto su ataúd de aguardiente es lo que a mí me parece y lo digo con toda franque es nuestro deber como periodistas decir lo que nos parezca doctor fernando y estoy de acuerdo con usted creo que a pesar de bueno del cariño que le tiene la gente en colombia le tenía a darío gómez bueno no hay que hacer este tipo de de actos no estamos en un momento solemne se le está dando una despedida no creo que sea el momento para hacer este tipo de de cosas estoy totalmente de acuerdo con usted y aprovecho a nuestros oyentes para recordarles que hasta mañana sábado 30 de julio a las 11 de la mañana estará permanecerá el cuerpo de darío gómez en cámara ardiente en la unidad deportiva atanasio girardot precisamente en el coliseo de voleibol allí está allí fue donde se presentó este hecho que usted nos cuenta pero bueno sigue allí hasta mañana sábado 30 de julio a las 11 de la mañana cuando bueno después será llevado su cuerpo al cementerio jardines de paz en medellín donde ya su familia lo despedirá en la intimidad bueno hay que despedirlo con respeto con admiración con simpatía pero pues sin actos de este tipo que no sabe uno a qué conducen o qué qué es lo que significa se murió el rey del despecho un gran exponente de la música popular colombiana y hay que despedirlo con cariño con afecto y con respeto es lo que me parece es así doctor Fernando todo en cultura en la hora de la verdad 8 de la mañana 45 minutos www.lahoradelaverdad.com.co